¡Ya! Porque la tía está haciendo la imbécil Y se lo estoy hiriendo Y eso Puedes tirar por aquí Mira, mira, mira Mira por dónde va, tío En serio Pero con una silla de ruedas Tengo justificación Y la gente Que antes se ponía de su lado Cuando íbamos andando Pues... Pues ahora se pondrá del mío Como diciendo Si tienes razón el minupálido ¿Sabes? Si tienes razón el chaval Y tendrías que estar con una tía mejor Que la supiera llevar Y tú al menos Otra persona te conducirá mejor que tú Que tú no sabes conducirlo Deja al pobre chaval Se pondrán de mi lado Por eso Creo que... Que veo factible Ir en una silla de ruedas Ya está ¡Safi!